La derrota en los tribunales por juicios laborales, civiles y administrativos durante 2019 costó al gobierno de la alcaldesa Mara Lezama 30 millones de pesos. En el último trienio, estas derrotas generalmente propinadas por deficiencias en la estrategia de defensa han costado 110 millones de pesos al erario municipal. 80 millones de pesos durante el pasado gobierno de Remberto Estrada, más los 30 millones que le suma la actual administración morenista. De acuerdo con reportes de transparencia de las direcciones municipales de asuntos jurídicos y de egresos, entre octubre de 2018 y mayo pasado, el gobierno que encabeza Lezama Espinosa acumuló 81 derrotas. Los casos fueron por incumplimiento de contratos, despidos injustificados e impagos a proveedores y servicios. Como parte de la condena, tuvo que pagar el equivalente a 3 millones 690 mil 985 pesos cada mes. Mara Lezama enfrentó 132 procesos jurídicos que concluyeron con una sentencia definitiva y de los cuales perdió en 61 por ciento de los casos. Su antecesor, Remberto Estrada acumuló 378 juicios con 202 perdidos por un monto de más de 80 millones de pesos. Como parte de los juicios, el verde ecologista tuvo que pagar el equivalente de 2 millones 243 mil 403 pesos mensuales, es decir, 40 por ciento menos de lo que paga el actual gobierno municipal. Luces del siglo, Marco Antonio Barrera.